Bueno, muy bien chicos, vamos con el ejercicio 4 del tema de trabajo por expansión. Y nos pide calcular el trabajo que realiza un sistema, podemos pensar en un mismo cilindro, en un pistón, donde ocurre una reacción de un compuesto sólido, es decir, hay alguna sustancia que va a sufrir una oxidación, porque dice que se forma un mol de CO2 gas, es decir, hay una reacción química que libera o que transforma un compuesto en gas, y entonces ese gas se va a expandir, va a aumentar el volumen de un sistema que está a 25 grados y a 100 kilopascales. Me dice el problema que considere el CO2 como un gas ideal, que tiene un comportamiento ideal. Vamos analizándolo pues, si me pide calcular trabajo y es un trabajo por expansión, yo tengo que ir pensando que, yo voy a calcularlo, de multiplicar la presión a la que se encuentra, por la variación de volumen o el cambio en el volumen. Ahora, no me están diciendo cuánto es el volumen inicial y cuánto es el volumen final, me están diciendo que se forma una cierta cantidad de CO2. ¿Cuánto CO2 se forma? Un mol. Entonces voy a poner aquí moles como dato, que es un mol de CO2. Ahorita vamos a ver eso para qué. ¿Qué otro dato me están dando? Temperatura. La temperatura, la temperatura a la que está, si me dice 25 grados, la voy a convertir a Kelvin. ¿Pues por qué? Porque yo, para calcular el cambio de volumen, yo lo voy a hacer a partir de una función, que ya deben de conocer todos muy bien, que es la función de estado de los gases ideales o ecuación de estado, de los gases ideales, que dice que el producto P por B, o sea, presión por volumen, siempre o se da igual a el producto del número de moles por una constante, que es R, la constante universal de los gases, por la temperatura. Y ahora, la temperatura siempre de los siempre tiene que estar en absoluta, temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Y entonces la forma de convertir de centígrados a Kelvin es aumentarle a 273 los grados centígrados. Entonces, 273 más 25 Kelvin me daría 298 Kelvin. O sea, temperatura ambiente, 298. 298 Kelvin. Esa es mi temperatura. ¿Por qué voy a hacer esto? Voy a usar la función de estado de los gases ideales. Pues porque me dice que el CO2 se comporta como un gas ideal. Y la ecuación de estado de los gases ideales me permite, a partir de conocer yo la presión, y la temperatura, y el número de moles de un gas, puedo conocer su volumen, el volumen que ocupa a esa temperatura, y a esa presión, el gas, por lo tanto, si yo despejo volumen, si yo tengo P, voy a dividir entre P en ambos lados, ¿no? Voy a hacer un despeje. P aquí, pero como es una ecuación matemática, si yo divido un miembro, un lado de la ecuación, tengo que hacer exactamente lo mismo del otro lado de la ecuación. Porque si no, se pierde la identidad matemática que me dice que para hacer yo un despeje, yo puedo hacer lo que se me hinche, lo que se me plazca, cualquier operación matemática que yo quiera, siempre y cuando haga lo mismo exactamente en ambos lados. Entonces, si yo divido entre P, acá también divido entre P. De esta manera, P y P, te da 1, se cancelan, y entonces el volumen, resulta de multiplicar el número de moles por la constante por la temperatura y dividirlo entre la presión del sistema. De esa manera, pues yo voy a saber cuánto es el volumen nuevo que ocupa el gas, que en este caso sería, pues, el cambio de volumen, porque al inicio no había gas, prácticamente es cero, el volumen no es muy poquito, y entonces el volumen final va a ser el aumento en el volumen. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Nada más, voy a tener cuidado con mi constante de los gases. Hay muchas R's, esta R es una constante y se encuentra, ya saben, en tablas. Hay muchos valores, dependiendo de qué, pues dependiendo de las unidades que tengan mi presión y las unidades que tengan mi volumen. Las más comunes, los valores de R más comunes son el de el sistema internacional que es 8.31 pascales por metro cúbico sobre mol por kelvin o lo que es lo mismo, pascal metro cúbico, también se le puede poner joules acá arriba, joules sobre mol kelvin, o la de 0.082 atmósfera por litro sobre mol por kelvin. Y entonces, ¿cuál van a usar? Pues la que quieran, ya aquí es decisión personal, ¿cuál quieren usar? pueden usar una o la otra, sin embargo, por ejemplo, si vas a usar la de 8.31, tienes que asegurarte de que tu temperatura pues esté en kelvin, de que tu presión esté en pascales y pues los moles están en moles, ¿no? ¿Sí? Si tú vas a usar la de 0.082, tu presión debería estar en atmósferas y tu volumen te va a dar en litros, ¿sí? En este caso, yo puse la equivalencia aquí por si alguien quería usar una o la otra, en mi caso me está diciendo que son 100 kilopascales, como yo ya lo tengo en kilopascales el dato, pues me va a ser más sencillo a mí utilizar esta de acá, la de 8.31, entonces mi volumen va a estar dado por el número de moles que es un mol n, es un mol que multiplica a 8.31, no le voy a poner las unidades porque me va a quedar muy grande, por la temperatura que es 298 kelvin y lo voy a dividir entre la presión, pero en qué tiene que estar mi presión, en pascales y yo tengo 100 kilopascales si lo multiplico por mil para pasarlo a pascales me da 100.000 pascales, de esa forma ¿en qué me va a quedar mi volumen? Mi volumen me tiene que resultar en esta unidad de aquí, metros cúbicos, entonces si yo lo hago en mi calculadora, me da un volumen de que va a ocupar este gas de 0.024 más o menos, ¿no? y redondeado, 0.024 metros cúbicos y ahí está yo ya tengo mi presión que son 100.000 pascales y tengo mi volumen entonces ya lo único que tengo que hacer acá es sustituir en la fórmula 100.000 pascales por 0.024 metros cúbicos metros cúbicos me da como resultado dos puntos bueno 2476 Joules ¿sí? nada más que como es una expansión aquí no se nos olvide que va a ser negativo el resultado menos 2476 esa es la cantidad de trabajo que realizó el sistema ¿sí? al calcular yo mi volumen y multiplicarlo por la presión a la que se encuentra la presión externa entonces yo obtengo mi trabajo que va a conseguir un negativo con eso resolveríamos este problema entonces señores acuérdense muy bien de la famosa Pancho Villa nunca reprobó termodinámica porque esa la vamos a estar usando a lo largo del curso pb es igual a nrt estos dos valores de r se los deben de saber muy bien prácticamente de memoria y con las unidades ya sea joules sobre mol kelvin o atmósfera litro sobre mol kelvin o hay otras que no son de uso tan común normalmente estas son las más usadas pero las pueden tener por ahí en alguna tablita en algún formulario que no son